Gracias. Hola, hola, por fin, perdón la disculpa del caso, esta cosa no me respondió, ¿verdad? Como debería. A ver si hoy me deja. Claudia, solo que tiene, se oye lejos, tiene el micrófono. Aquí, ya, me lo bajé. Este, quiero ver dónde estoy, aquí en inglés corporativo, ok, a ver a share screen, aquí está. Vaya, hoy sí vemos el examen, ¿verdad? Sí. Bye. Entonces teníamos las tres opciones, ¿verdad? Marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de hacer anuncios publicitarios. Marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir vender productos o servicios. Marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir y servir y retener clientes para las ofertas de productos o servicios de empresas o individuales. Entonces, esa sería las, este, esa sería la respuesta, ¿verdad? La número tres. La número tres sería la respuesta. Entonces, vamos a la número dos, ¿verdad? Teníamos selección del ítem que contiene el significado de cada una de las cuatro P's del marketing mix. Entonces, eran cuatro opciones, precio, plaza, publicidad y propaganda, producto, precio, plaza y promoción, que era la respuesta. Y teníamos las otras dos, propaganda, precio, producto y plaza y plaza, promoción, producto y persona. Entonces, esta estaba fácil, ¿verdad? La dos, bien, bien fácil. A ver, la número tres, decíamos, en el marketing digital se utilizan canales de promoción y distribución de venta tales como redes sociales tales como Facebook, Instagram, etc. Televisión, vallas publicitarias, radio. Esa también está súper fácil, ¿verdad? Porque las únicas que utilizan son redes sociales. Aparte, estamos en marketing digital, ¿verdad? Lo demás no tenía razón de ser. En la cuatro, tenemos una de las principales ventajas de las herramientas de marketing digital tales como Google Analytics es que les permite a los anunciantes el poder canalizar quiénes son compradores potenciales de nuestros productos o servicios por medio de keywords o palabras clave, ¿verdad? Entonces, tener anuncios más vistosos, ver otros anunciantes y ahorrar dinero no eran las opciones, sino que solo la primera. Número cinco y era la última, ¿cuáles son las características importantes o información de usuario que debemos de tomar en cuenta al momento de utilizar el marketing digital para publicitar nuestros productos o servicios? Ubicación geográfica de nuestro potencial comprador, sexo de nuestro cliente potencial, edad o todas las características son correctas, tal como estábamos viendo, ¿verdad? En el Facebook la semana pasada, todas estas son importantes porque nos definen todas las variables demográficas que tiene cada una de las personas que van a ser parte de nuestro público objetivo. ¿Alguna pregunta sobre el examen o no les está así como que una respuesta no estaba clara o que estaba dudosa o todo está bien? Lick, buenas noches. En mi caso yo no lo pude realizar porque, o sea, no me permití el ingreso a la plataforma. Envié mi correo nuevamente y al momento no recibí ninguna respuesta. Quiero ver a ustedes. René Adalberto. Ajá. Sí. Sí, yo lo reporté, fíjese. Y, este, ¿cómo es que se llama? No me, supuestamente ya se habían puesto de acuerdo con todos los que, los que tenían problemas de acceso a la plataforma para que lo lograran, este, resolver. En mi caso no recibí ningún mensaje, nadie se comunicó conmigo. Ajá. Y usted le escribió a José Solorza, a Jorge Solorza, ¿no? Sí, de hecho, le volví a enviar el correo y, pues, supongo yo que lo copió bien, ¿verdad? Pero ahorita, hoy tarde que escribí al grupo, creo que él me contestó y abajo me aparecía el correo del meeting. Creo que ese era, y aparecía, no sé si era el mío, pero estaba erróneo. Y ahí yo les escribí en el grupo que el correo estaba incorrecto. Y lo volví a enviar. Es extraño, porque yo reporté y lo que me contestaron es que todas las cosas de la plataforma se resolvían durante el día. Eso fue lo que me contestaron. Yo quisiera comentar mi caso para ver si le funciona a mi compañero. En mi caso, igual estaba dando ese mismo problema, que no podía ingresar porque ellos me mandaban, o sea, con ellos yo sí tuve respuesta, pero ellos me enviaban una clave de acceso que no me permitía. Lo que hice fue meterme a la página de inducción que envían, al enlace de inducción que envían, y puse la contraseña 1, 2, 3, 4, creo, y así sí pude ingresar incluso en mi cuenta. Porque así como la clave que ellos me estaban enviando, no podía, era por demás. Entonces, es un código genérico, algo así le llaman, no recuerdo cómo la... Sí. Entonces, así sí pude ingresar. Digo, tal vez le funciona a la próxima. De hecho, lo intenté y de igual manera el mismo problema. O sea, el error que me daba era error de correo. Igual, yo estuve revisando el correo y no tengo ningún mensaje de inglés corporativo. ¿Y revisó el spam? Todo, revisé. Incluso a mis compañeros acá de trabajo, a todos prácticamente les ha caído su mensaje correspondiente al mail, pero en mi caso no me cayó nada. Está extraño, vean. Bien extraño, porque yo reporté ahora temprano a alguien que... Y me dijeron que ya con todos habían hablado y que todos estaban adentro. Así me contestaron a mí. Entonces, no... Ah, pero bueno, conmigo no se comunicaron. Sí, sí. Vaya, háganme un favor entonces. Ahí disculpas del caso, ¿verdad? Pero yo los estoy presionando y a veces recibo las mismas respuestas que ustedes reciben. O sea, porque como yo estoy en la parte académica, ¿verdad? Ellos son los que administran toda la cuestión esta de la plataforma y todo eso. Entonces, pues ahí está el asunto. Yo entiendo que José, que Jorge Solorza no está comunicándose, ¿verdad? Pero igual es... Yo creo que algunas veces, Lick, a lo mejor solo envían el correo donde están todas las inducciones, más no explican nada. Entonces, creería yo que lo más conveniente es, si usted envía todo el correo donde van las inducciones, una pequeña explicación para que uno vea. En mi caso, yo no soy experto tampoco en sistema, ¿verdad? Hay cosas que siempre uno termina preguntándole a los compañeros a lo mejor que uno no sabe. Pero igual, o sea, ese es mi caso nada más, Lick. Sí, vamos a insistir mañana, ya que como me han contestado, ¿verdad? De que no, este... Porque esa fue la respuesta que yo recibí ahora. Entonces, y también me dijeron que no me preocupara porque ya se habían contactado con todo. Entonces, ahora tengo yo y sí, yo les insisto, ¿verdad? Que en la clase es que uno recibe esas... Esas quejas, ¿verdad? Y que en el momento de la clase, pues es un poco incómodo no tener respuesta porque uno entiende, ¿verdad? Que no es... Es bien feo que uno esté al uno y uno querer estar, hacer el esfuerzo, estar presente y querer aprender y no tener todos los poderes del universo, ¿verdad? Para poder hacerlo. Yo entiendo eso. Entonces, bueno, mándeme en el WA, mándeme un... Mándeme nuevamente el nombre y yo así voy a tocar las puertas de todo mundo para que me abran ese acceso. Ok, perfecto. Y ahorita se lo envío mi nombre y el correo de nuevamente. Vaya, gracias. Bueno, el objetivo de esta unidad 2, ¿verdad? Que vamos a comenzar es... A finalizar esta sección o lección, los participantes se familiarizarán con las redes sociales más importantes de hoy en día, ¿verdad? De ahorita. Puede ser que en algún tiempo el referente haya sido Facebook, ¿verdad? Pero hoy por hoy se han segmentado en diferentes mercados y no es exactamente líder, sino que también hoy está como es que se llama Twitter, ¿verdad? Pujando bastante fuerte y Twitter nos dice que sí, ¿verdad? A la gente le gusta opinar, decir y en cambio Facebook está más como exigiendo recursos multimedia, gráficos y video, ¿verdad? Y no siempre toda la gente y también el TikTok, ¿verdad? Todo el mundo está con el tic, ¿verdad? De querer hacer videos mal hechos, ¿verdad? Pero ese es como el acabado de ahí, ¿verdad? Y ahí todo el mundo publica y todo el mundo habla y todo el mundo dice. Entonces, no se requiere aquel gran estudio, ¿verdad? Multimedia para poder enfrascarnos en esas redes, sino que realmente lo podemos hacer. Vaya. Entonces, venimos, sí, en social media, ¿verdad? O tenemos este Facebook, como hablábamos, ¿verdad? Que es Facebook, es un sitio web de redes sociales, el cual cuenta con 1,940 mil millones de usuarios activos al mes. O sea, si hacemos cuenta de todo lo que esto significa a nivel de data, es un gran montón, ¿verdad? O sea, entonces, de ahí seguimos. Ahorita tenemos así como un, no es un orden exactamente de que el mejor o el que más tiene o el, no. Ahorita solamente se están mencionando. Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y videos, la cual cuenta con 800 millones de usuarios activos. Sus usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas subyacentes en las bases cóncavas, colores retro y posteriormente compartir las fotografías en la misma red social o en otras como Facebook o Twitter. Hay que hacer como hincapié que las stories de, ah, bueno, me alegro mucho que lo haya podido lograr, este, que puedan, este, las mismas stories, ¿verdad? Como en el Instagram se están poniendo, también se pueden referenciar como lo que se está logrando en esta red, ¿verdad? Porque prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Los efectos que le pongan en la canción, que están, este, poniéndole el texto, ¿verdad? Los efectos de la foto, es prácticamente la misma historia, ¿verdad? Solo que en una ponen en una cosa y otra ponen a otra, ¿verdad? Entonces, este es como que por eso se han dado la mano en publicar las cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Cada una. WhatsApp, ¿verdad? Quiero oír, porque es la que más conocemos, digamos, si no es la que más conocemos de todas, quiero oír alguna opinión de qué es lo que ustedes piensan que hace WhatsApp. O por lo menos, ¿para qué lo ocupan ustedes? Bueno, entiendo yo que es la parte principal de comunicación que tenemos ahora, de mensajería y de llamadas también, pero a nivel negocios, yo incluso he visto cuentas business. Exacto. De básicamente, su catálogo, por ejemplo, es curioso porque a veces hasta las pupusas ya están ahí y uno escribe a la persona que le va a encargar las pupusas y ya hace el pedido y hasta tienen una, una, un mensaje automático de ya te voy a contestar. Yo suelo usarlo bastante, personalmente lo voy a decir, en la farmacia San Nicolás, su forma de pedir, hacer pedidos por mensajería de WhatsApp es bien fácil y te llega hasta la casa. Entonces, siento que es una forma sencilla de comprar. Es una forma sencilla de comprar, o sea que usted lo está ocupando como medio de compra, ¿verdad? Ahora, ok, ahí hay un factor que quiero que tomen en cuenta, que es el éxito más grande de WhatsApp, la geolocalización, el GPS, ¿verdad? Inmediatamente, mándame tu ubicación, ¿verdad? Ya sabe dónde está. Es raro, raro, raro que el GPS no tenga exactamente dónde está usted. Entonces, eso es lo más fácil, mandar la ubicación y la manda live o la manda, o sea, live que vayan viendo, ¿verdad? O sea, dónde está usted, eso incluso sirve para estar controlando, ¿verdad? Para estar controlando a qué hora va a llegar el delivery, a qué hora va a llegar alguien a la casa, o dónde está un niño, por ejemplo, o un adolescente. Un adolescente, para que el padre sepa dónde está, si es que le ha dado celular, ¿verdad? Y si es que le tiene el WhatsApp. Entonces, ya sabe, mándame tu ubicación para saber en todo momento, en todo minuto. Pero qué tanto esto nos ha invadido la privacidad, ¿verdad? Qué tanto, ¿verdad? Porque esa locación, ¿verdad? Ahí queda guardada. No tenemos un disclaimer en el cual nos digan, este, tus datos son desechados después de esto, ¿verdad? Y ya saben dónde vive usted, porque usted sale de esa casa. Se supone, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos que WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea. Eso es lo más importante. Yo creo que todo el mundo se ha enfocado en la mensajería, pero no la ha enfocado en la instantánea. Para teléfonos inteligentes que envía y recibe mensajes mediante internet. Ese es otro problema, ¿verdad? Que si usted no anda datos, no puede mandar nada. Debería de haber un modo, ¿verdad? Offline en el cual le pide. Imagínese, usted tiene un accidente y no tiene datos y no puede mandar su ubicación. Eso sí hay Wi-Fi, ¿verdad? WhatsApp cuenta con más de mil millones de usuarios y creciendo, ¿verdad? Porque yo como persona puedo tener más de dos cuentas. Puedo tener la mía, la del negocio y cuántas más, ¿verdad? Si es que tengo un celular. Tengo WhatsApp web, que esa es otra característica, ¿verdad? Tengo lo mismo que tengo en el teléfono, lo tengo en la compu. Puedo estar escribiendo en la compu o puedo estar escribiendo en el teléfono. Cualquiera de la top, ¿verdad? No importa. En la, hasta, creo que es cinco dispositivos las puede tener abiertos al mismo tiempo. El mismo WhatsApp. Entonces, por eso, ¿verdad? Por eso es que WhatsApp es tan importante. Ahora, vamos a Twitter. Hay gente que piensa que Twitter es mejor que Facebook. ¿Por qué será que piensan que Twitter es mejor que Facebook? Quiero oír opiniones. ¿Quiénes son los que piensan que Twitter es mejor que Facebook? Hola. Tal vez yo puedo, tal vez no, no pienso que Twitter sea mejor que Facebook. Porque depende para lo que se utiliza. De hecho, por ejemplo, Facebook, bueno, Twitter. Prácticamente cualquier persona puede expresar lo que quiera. O sea, puede publicar cualquier contenido. En cambio, Facebook es un poco más restringido. Y obviamente Facebook tiene otros, digamos, otros atributos. Como por ejemplo, el Marketplace. Que hace diferente de ambas plataformas. Ajá, eso es un buen punto, ¿verdad? Ocupo como página web al Facebook. Porque ahí puedo vender, ¿verdad? Y su plataforma de bolsa de compra es muy importante. Pero es una bolsa de compra en la cual usted es una compra directa. Son ventas directas lo que usted está haciendo. Ajá. Twitter se viralizó por contenido explícito. Ajá. Pero hay una cosa. Twitter nos pone un stop en número de caracteres. Incluidos los emoticons o los hashtags. O sea, que nos... Yo tengo una opinión, Lik, perdón. Ajá. En mi caso, yo soy licenciada en ciencias de la comunicación. Ajá. En mi trabajo, se encarga de comunicaciones exactamente. Ajá. Y en mi caso igual, yo Twitter poco lo utilizo justamente por eso. Por el límite de caracteres. Entonces, en mi caso, me favorece más Facebook por esa situación. Porque hay una manera como más amplia de informar a la población. No solamente con unas pequeñas frases. Ajá. Vaya. Pero ahí hemos tocado un... Hay un target. ¿Es el target el mismo, el de Facebook y el de Twitter? ¿O no? No, no es el mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como lo decía ahí la compañera. Su objetivo en Facebook, probablemente el target es totalmente diferente al de Twitter. De hecho, Twitter lo han hecho como un lugar donde se pueden expresar, digamos, libremente. No quiere decir que Facebook no lo sea, como les mencionaba. Ajá. Pero Twitter es un poco más abierto y no se ha hecho para, no sé, para comunicar mensajes como de venta, como lo ocupamos tradicionalmente. Vaya. Pensemos más. ¿Quién ocupa Twitter? Vuelvo a preguntar. ¿Quién ocupa Twitter? Si hablamos en edad, ¿quién es más viejo? Yo considero que son las personas que son de mayor edad, como, no mayor edad, pero por lo menos ya un adulto joven está más interesado en noticias, en ver qué pasa en el entorno, tal vez internacional, etc. Pero, por ejemplo, en el caso de Instagram es mucho más popular en personas de 14, 17 años, un poco más jóvenes, quizás puedan compartir sus imágenes, etc. Incluso yo leí un artículo hace poco de esta última generación que está, que a ellos ni siquiera les interesa Instagram, que sumen fotos desenfocadas. O sea, hace bastante leyes de esa parte, porque para ellos es como un arte abstracto. Entonces va a depender mucho de la edad en la que la persona esté para ver qué tipo de aplicación es la que más ocupan. Pero sí, Twitter, yo lo reconozco que es para personas ahí, adultos jóvenes, por ahí. Vaya. Por mi parte. Personas de la presidencia. Ajá. Por ejemplo, el presidente ocupa Twitter. Ajá. El papa. Son como líderes, ¿se puede decir? Ajá. Vaya. Bueno, tradicionalmente. Y la otra persona que estaba ahí opinando, ajá, quiero ir. Hola. Hola. Ajá. Yo, bueno, lo decía en el chat, realmente las redes sociales, dependiendo donde estén, o sea, según el país, son utilizados. Porque si estamos hablando de WhatsApp, WhatsApp en Estados Unidos no se usa, porque la mayoría usan iPhone, usan mensajería instantánea. Si hablamos de Instagram, muy probablemente, pero también he viralizado el Snapchat, cosas que acá en el Salvador, ni sus luces, está, existe, pero, pero es como más tropicalizado, no sé, y Twitter siento que es una plataforma que llega a nivel mundial. Y es más emocional, o sea, o sea, la gente ahí se desata, vea, estamos hablando de política, religión, todos son todólogos en su momento. Ajá. Y eso se pudo ver en el tema de pandemia, todo el mundo opinaba, y, 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 pues, eso unió fronteras, la verdad. Twitter es más mundial, las otras plataformas son como, como dependiendo de a dónde. Entonces, esa es la diferencia de Twitter con las demás, a mi punto de vista. Ajá, sí, sí, realmente el Twitter es como que más reptiliana, es más reptiliano, ¿por qué? Porque vi algo, inmediatamente yo quiero opinar, y ahí está el pajarito, vea, que solo habla, canta y punto. En cambio, Facebook tiene un poco más de controles, controles en el cual cualquier cosa que usted está encima, o sea, en el Departamento de Migración de los Estados Unidos, no le dijeron, si publicas en Twitter algo en contra de Donald Trump, te vamos a censurar la entrada a Estados Unidos. Le revisaron su Facebook, nunca hablaron de Twitter, si se da cuenta. ¿Por qué? Bueno, en Facebook se supone que es un tipo de público un poquito más maduro. O sea, estamos hablando de, 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 de edades mayores. Si usted va a lanzar un producto entre sus 30 a sus 35, por ahí, 32 por arriba, ocupe Facebook, pero si lo va a hacer de ahí para abajo, ocupe Twitter. Eso es lo que usted va a lograr, ¿verdad? Porque la gente anda encima del Twitter, encima, 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 encima. En cambio, el Facebook es para que usted se siente un poquito más con el, con tiempo, ¿verdad? Y analice. Mire aquí, ¿verdad? La audiencia, mire, Facebook, las métricas, las famosas métricas, ¿verdad? Mire aquí, ¿verdad? De 10 a 17 años están en el 88 por ciento. De 18 a 29, 84 por ciento. De 30 a 49, 72 por ciento. De 50 a 64, 62 por ciento. Y de 65 o más 62 por ciento. O sea, tiene una alta audiencia, ¿verdad? De gente senior. Ahora, veamos a Twitter. Mire, de 18 a 20, 3.6 por ciento. De 25 a 24, perdón, de 21 a 24, el 8.6. Del 25 a 34, ahí está el montón de gente. Ahí está el puño, ¿verdad? De Twitter. Y ahí se murió Twitter. De ahí baja un montón de 35 a 44. Asociéelo a la motricidad, ¿verdad? Que ya no es lo mismo estar, ¿verdad? Ahí pica pollo, ¿verdad? O los dos deditos, no sé, los dos pulgares. Pero baja un montón. Y de ahí a 45, 54, no se diga. De 55 a 64, 3.2. Y de 65 para arriba, 1.1 por ciento. Están, están con Twitter. O sea, tienen, tienen una población, un target mucho más joven, ¿verdad? Este, de realmente en sus, al final de sus 20 y al principio de sus 30. Ocupan Twitter, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son considerados? Estamos leyendo ahorita que realmente estos son como unos seniors sociales, ¿verdad? Que tienen una edad de 65, tienen que tienen una cuenta. Ahorita hay muchos que ni tienen celular inteligente, que no les gusta. O que ni tienen, pues, para estar mucho menos estar typeando, ¿verdad? Y a cada rato como que son, como que son ahí ardillitas, ¿verdad? Y dándole, y dándole, y dándole, no están para eso. No les interesa eso. Entonces, ¿verdad? Los tipos de anuncios son diferentes. Son completamente distintos. No es lo mismo anunciarse en Facebook que anunciarse en Twitter, ¿verdad? En Twitter, sí, la gente va a leer. En Facebook, ¿no? Quiero ver el mensaje que me están diciendo. Políticos, celebridades y empresas gubernamentales. Ajá. Los media, los medios de comunicación, se tiran por Twitter. ¿Por qué? Alertux, Diario del Mundo, este, cualquier cosa que pasa, lo primero que hacen es Twitter. Entonces, el presidente de El Salvador no es un referente para Twitter. Eso es lo que, al revés. Él ha utilizado Twitter para llegar más rápido a la gente que es más fácil de controlar y a la que le puede hablar lo que él habla y que él ha registrado dentro de su popularidad los seguidores que él tiene. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos ahí analizando. O sea, no es que él haga el Twitter, sino que él utiliza la red donde llega la gente que él está enfocado. O sea, de nadie es, creo que escondido que el gobierno se dirige a las personas, este, a las personas, este, ¿cómo es que sean más jóvenes? A las personas jóvenes. O sea, a él no le interesan la gente senior. A él le interesa la gente joven. Y la mayoría de programas están orientados a ello. Entonces, él va a la red donde sabe que lo van a escuchar esos jóvenes. ¿Ya? Entonces, este, por eso es que estamos ahí, ¿verdad? Y por eso él escoge esa red para comunicarse. Para, sí también lo hace en Facebook, porque yo he visto los Facebook Live de él. Ahí es otra cosa, ¿verdad? Cuando está haciendo un Live, va a ir a buscar a Facebook. No va a ir a hacerlo en Instagram. Porque ahí no, ahí ves un mensaje a la nación, a todo el mundo. Entonces, ahí sí se enfoca a media humanidad. Pero cuando él quiere comunicar algo y que sea inmediatamente viral, Twitter, definitivamente, ¿verdad? Así que mire, ¿verdad? Además, el Twitter es más para stories. Ahí es para que usted cuente algo en pocas palabras. Y rapidito, ¿verdad? La gente caiga. Que ni se dé cuenta. Estamos hablando del recurso subliminal. ¿Quién maneja mejor el recurso subliminal? Twitter. Twitter, lo hace como más fácil, ¿verdad? La gente en el día a día que va corriendo, 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 corriendo. Este, y que va en el día a día, rapidito, ¿verdad? Mejor Twitter. Eso es lo que están haciendo. Ahí va resumido. Tal vez también un comentario, Lee. Estaba analizando lo que mencionaban sobre lo mismo de Facebook y Twitter. En cuanto a la información, le comento nuevamente, este, yo trabajo en la alcaldía municipal de acá, de mi sector, de mi pueblo, podría decirlo. Y no sé si es por el sector, pero al menos acá nosotros intentamos implementar Twitter y hemos compartido muchas veces nuestra cuenta de Twitter y la gente no la sigue. Como le repito, no sé si es por el sector, que la gente se ha dejado solo Facebook, porque a nosotros al menos no nos funcionó Twitter. Por más que intentamos como, como, pero es que, de medio, ¿verdad? Ahí busque las variables demográficas. O sea, no es solamente la edad. Estamos hablando de la zona que no es la, no es ciudad, pues, sino que es fuera de ciudad. Es un ritmo de vida más tranquilo en teoría, ¿verdad? O sea, la tecnología es diferente. Es más pequeño, ajá. Porque sí, sí, es mi ciudad, pero, pero es más pequeño, ajá. No, no es así como San Salvador, como podría decirse, que ya se puede llegar a diferentes sectores. Ajá. Y también la mayoría de personas, ¿verdad? Este, eh, tecnológicamente hablando, yo no le digo que no tienen tecnología. Claro que la tienen. Pero es un tipo de vida en el cual la tecnología no es tan imprescindible como en la ciudad. También hay otra cosa importante que hay que tomar en cuenta en ese aspecto. Es, es más, eh, los grupos de ciudad. Por ejemplo, cuando es de los amigos de Chirilagua. Perdón si hay alguien de Chirilagua, ¿verdad? O los amigos de, eh, no sé, de Cantón, Tepesontes. ¿Dónde hacen ese grupo de amigos? En Facebook. Porque ahí comparten sus fotos, sus eventos, los aripeos, las fiestas patronales, que la reina. Y quieren todo, vea, la, 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 el gran cortometraje, la documental y largometraje, ¿verdad? En Twitter, ¿no? Nadie tiene tiempo de estar haciendo eso. También, este, es, 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 también la población, ¿verdad? Es, es diferente, es diferente. O sea, es, es, es completamente distinta. Por eso es que el Twitter no le, no le va a pegar ahí. Ahí lo que le va a pegar es el Facebook. Definitivamente. A menos que lo enfoques, también tiene que, eh, explotar la vía de los hermanos lejanos de esa localidad. Para ver qué tanto, ¿verdad? Porque hay gente que es fuera que necesita saber de adentro. De que, cómo está lo que dejaron, ¿verdad? Siempre quieren saber, ¿verdad? Ahí entra otra. Ahí entra YouTube. Por ahí anda su, su manejo de social media. Facebook y YouTube, por ahí. A Twitter, así como que, sí, está bueno, pero no le, pero lo principal no va a ser eso. Así es. Vaya. Entonces, LinkedIn, ¿verdad? Hay gente que dice LinkedIn. No, la es, muda, vea. LinkedIn, ¿verdad? Es una red profesional la cual cuenta con 500 millones de usuarios. LinkedIn es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el empleo. Partiendo del perfil de cada usuario que libremente revela su experiencia laboral y sus destrezas en un verdadero currículum laboral, la web pone en contacto a millones de empresas y empleados. Hoy, yo diría que incluso se está ocupando como una herramienta de monitoreo a nivel de recursos humanos. Porque ahora destrozan a los recursos humanos. Ahí hacen unos estudios de, 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 de las habilidades blandas, que el salario emocional, que el trabajo remoto. Y hay un puño de gente que encuesta, que encuesta y le ponen aplausos, si es que sí, no sé, carita, no sé qué. Si, dale, ocupan los emoticones de una manera que no están diseñados los, los íconos, sino que le ponen, casi hay un, un foquito, ¿verdad? Y ese significa tal cosa. Los han ocupado como les ha dado la regalada gana. Cada quien que pone sus encuestas. Y también este Twitter se ha, perdón, LinkedIn se ha aprovechado proponiendo badges de certificaciones. No es lo mismo que yo diga que tengo un certificado de Microsoft, en la suite de Microsoft, emitido y diploma por ellos, ¿verdad? Y sellado a que yo diga que me gané el mismo certificado de LinkedIn. No es lo mismo, ¿verdad? Nada que ver, o sea, no hay una institución seria que lo respalde. Sin embargo, ellos venden esos certificados. Y venden su membresía premium para la gente que anda buscando trabajo. Porque ahí le da más información, el chambre, ¿verdad? ¿Quién me vio? ¿Cuántas vistas tengo? ¿Qué tipo de empresas? ¿Cuántas vistas recibió mi perfil la semana pasada? ¿De qué rubro me están buscando? ¿Qué tipo de empresa? Dame información del tipo de empresa que me está buscando. Toda esa información usted la tiene si paga la membresía, ¿verdad? Una vez más, le dan un mes gratis. Facebook no le regala un mes gratis de MetaSuite. Jamás, ni mucho menos Instagram. LinkedIn se lo hace. Ellos sí. Ellos sí, como estrategia de mercadeo, ¿verdad? Y son un montón de mensajes internos que le caen a uno en el cual le dicen, mira, tengo esta oferta de mercadeo. Como saben, pero también se da mucho vandalismo cibernético. Muchos perfiles inventados que lo que hacen es estar acosando a las mujeres, hombres, y también lo que hacen es estafa. Mucha estafa, mucha estafa profesional haciendo negocios ilícitos, negocios que nunca se llevan a cabo y que lo que hacen es defalcar a la gente. Y como en todas, no hay una regulación de leyes digitales que protejan al usuario de sus perfiles. Eso tienen que tener cuidado, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí en YouTube, ¿qué es lo que está haciendo YouTube? Un mes de trial, ¿verdad? Un mes de sin que yo te esté poniendo publicidad para que escuches todo sin que yo te esté interrumpiendo, ¿verdad? Un mes y después pagado. Membresía. Membresías que están obligando y que tienen unos filtros increíblemente despiadados. Por ejemplo, usted no podía decir vacunas en sus live porque ¡chum! le caía el filtro de Twitter. Que no podía decir ni COVID, ni vacunas, ni vacunado, nada que tuviera que ver. Nada que tuviera que ver. Nada, 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 nada. Y hasta ahora, la hora, ¿verdad? Ellos siempre se reservan el derecho de publicidad, de publicarlo, perdón, para revisar con eso su filtro, ¿verdad? De imagen y de voz. ¿Qué es lo que usted está hablando? Y si no, le cancelan el canal. Le dan una advertencia o dos o tres y ya de ahí, ¡chan! Le caen encima. Y vetado, vetado. Entonces, YouTube es un sitio web dedicado a compartir videos. Aloja una variedad de clips, de películas, programas de televisión y videos musicales. Cuando ya YouTube no fue el correcto este canal para, porque todo era pagado, ¿verdad? ¿Quién apareció? Apareció Netflix, apareció Amazon Prime, apareció HBO, apareció VIX, apareció Televisión Española, ¿verdad? RTVE. Todos estos y todos quieren que se les pague. Más barato, ¿verdad? Porque en YouTube cada publicista pone su cuota. Cada quien pone, no, la mía va a valer 15, 18, 20 y la puede poner por país. No necesariamente todo vale lo mismo. Según el país, así cobran y en la moneda que está en ese país. Así lo hace, ¿verdad? Ahora, bajo la plataforma de YouTube, de estudio, ¿verdad? Ese estudio, así, esa es ya la profesional, puede abrir su canal, ¿verdad? Cualquiera lo puede abrir y ya puede empezar. Ahora, la palabrita monetizar. Estamos hablando de cosas serias, que por lo menos se va a pasar usted dos años inventando videos y puede ser que no crezca. Así que aclárele a su cliente o a su jefe o al departamento que eso de empezar a hacer pisto no es así nomás. Usted tiene que estar generando contenido de calidad, contenido importante, contenido de valor, ¿verdad? Contenido que la gente busca. Más que todo, que la gente busca. Los videos a veces no son ni la gran cosa. Fíjense que, por aquí les voy a compartir un, por ejemplo, esto es serio, ¿verdad? Hubo un programa, por ejemplo, miren esta abuelita, ¿verdad? Que es influencer. La señora, este, miren esta abuelita, ¿verdad? Ella vive en un rancho, en el pueblo. ¿Quién monetizó el canal? La hija con el esposo. La señora, sí, ya miren, ocupa, pero ni licuadora tiene la señora. Ocupa, este, el nextamal, el nextamalizado, ¿verdad? O el molcajete, como le llaman ellos. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento en que alguien se enteró quién era realmente la persona que monetizaba. Esta señora tiene, miren, o sea, llegó a tener más de 5 millones de fans en su canal. ¿Y qué hacía esta señora cocinar nada más? Se ha puesto a pensar cuántos mexicanos hay. ¿Cuántos están fuera de México? ¿Y cuántos extrañan esas comidas tradicionales de sus pueblos? Eso fue lo que hicieron los hijos. Pero de repente recibieron una, una, o alguien, ¿verdad? Que no siempre le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Y entonces los denunciaron por explotar a la anciana. Y que de ella vivían. Porque la señora seguía igual, ¿verdad? O sea, no le compraron ni siquiera ollas nuevas. Pues, sino que la señora seguía con sus mismos instrumentos. Todo eso. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando en ese mundo. O qué es lo que también tenemos este Talking Cat. Que es un señor, ¿verdad? Quiero ver. Es YouTube de gatos. Oye, ¿por qué me está ocupando esto? Este, este señor, ¿verdad? Hizo dinero. Dinero con estas, este, con estas, con este chat de gatos. Los gatos hablaban por medio de él, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Este, el señor padecía de una total ansiedad crónica. Y de esa manera, él se quitaba los gatos. Los, 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 este es el, él es el, el, el YouTuber, ¿verdad? Miren. Y tenía ocho gatos. Y él hacía todas las voces. Él hacía todos los guiones. Él hacía todo. Y iba a tener una cuenta tan famosa. Pero tan famosa de millones de personas. Pero, ¿qué pasó? Un buen día, él decidió quitarse la vida. Ya no aguantó más, ¿verdad? La presión. Porque al revés de liberarle la ansiedad, cuando la gente ya le empezó a demandar más contenido y se volvió más famoso. Pues, él no soportó. Porque sentía que tenía que, siempre tenía que hacer algo. Y ese es el problema de la ansiedad. Que nunca descansaba. Entonces, llegó un día en que él, pues, decidió quitarse la vida. O sea, esto es algo real, ¿verdad? O sea, es una persona que, que, que se fue de este mundo. ¿Verdad? Entonces, este, y los gatos ahí quedaron, ¿verdad? O sea, realmente no, no es la, la intención. Pero ustedes tienen que saber que esto es algo súper demandante. Súper demandante. O sea, no es que haga un video y a ver. Voy a ver cómo reacciona la gente. Usted empiece. Empiece, y empiece, y empiece, y empiece, y empiece, y empiece. Hay herramientas en las cuales usted calcula. Y hay personas que lo pueden aconsejar y que usted contrata y que ganan por eso. En el cual le pueden asesorar y que le guían en sus redes. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Y a dónde tiene que seguir para poder prosperarlas. ¿Verdad? Tiene que hacerlo, ¿verdad? Ahora, en Google Plus, ¿verdad? Que es como el hermanito mal habido de todo eso, ¿verdad? Porque nadie lo conoce, nadie sabe ni qué es, ¿verdad? Y que va a saber, vean, nadie lo ocupa. Entonces, este, el Google Plus es un abreviado de una G grande con un signo más. Y esta es, supuestamente nadie le hace caso, ¿verdad? Pero si usted se pone a pensar cuánta gente tiene correo de Gmail, ya creo que todo mundo, ¿verdad? Es la tercera red con más usuarios en el mundo. No por ser popular, sino porque, no sé si se ha fijado que a veces cuando quiere entrar a YouTube, le manda una, le dice, te conectaste de otro dispositivo. Y que lo tiene que autorizar para saber que es usted. Es una verificación doble. Y ahí le tiene que decir, sí, soy yo o no, no soy yo. Y por eso es que tiene más usuarios. Porque Google se ha encargado de ser la que da permiso. O sea, como quien dice, me creen a mí. Pues todo mundo cree, ¿verdad? Es como que alguien vaya a decir, no, yo doy fe, que el fulano sí, es buen cliente. Entonces, por eso es que ha ganado tantos adeptos. Así que tienen 343 millones de usuarios activos. Fíjense, o sea, él no está publicando contenido, no está haciendo nada más que criar fama y echarte a dormir. San Google, ¿verdad? Si San Google tiene filtro y lo ha aprobado, pues los demás, ¿qué pueden decir, verdad? ¿Qué van a decir? Y todo mundo ha caído, ¿verdad? Todo mundo ha caído. Antes era más común que en las apps le preguntaran su usuario de Facebook o Google. Hoy, si se da cuenta, solo Google. Ya Facebook ya murió. Ya no es tan importante, tan famoso para verificación de seguridad. Ahora es Google el que dicta si realmente usted es una persona confiable o no a nivel de redes. Así que cuando usted vaya a hacer una app y le pida al programador o vaya a hacer algo en la página, en la parte digital, pida que le pongan conexión a la API de Google y que le hagan ese filtro de verificación para saber quién es la persona que está intentando entrar. Eso es lo que tiene ese resultado. A ver, dudas, preguntas. Comentarios. ¿O estamos bien? Claro, como lo chata. ¿Estamos bien? Por mi parte, todo bien. Todo bien, ¿verdad? Vaya. Vamos a ver el videíto. A ver. Este video es un video de las redes sociales. ¿Es un video de las redes sociales? Yo soy Yolicol. Se quedó congelado. Estoy esperando que cargue el video. Hola. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son las redes sociales más importantes de hoy en día y por qué es importante tener presencia en ellas? El uso de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram es tan popular que las usan los jóvenes de hoy en día al igual que las personas mayores. Algunas de las redes sociales más importantes de hoy en día son Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, LinkedIn, YouTube y Google+. Existen muchas más redes sociales las cuales ustedes probablemente usen y el uso de ellas varía en diferentes países. En algunos países utilizan más Twitter que Facebook y en algunos otros como China tienen sus propias redes sociales y no se utilizan las redes que nosotros conocemos como Facebook y Twitter. Es importante entender cuáles son las redes sociales que nuestros clientes utilizan para poder tener presencia en estos medios y poder llegar a ellos de esta forma. Hoy sí, ¿verdad? ¿Se pudo ver y oír? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. ¿Tenemos dudas, comentarios o solamente estamos, ya estamos bien? ¿Todo vamos bien o tenemos algún tema que quisiéramos aprovechar, discutir en base a lo que hemos estado viendo hoy? No. De mi parte solamente el análisis que va relacionado con la última clase de la semana pasada, que tiene que ver mucho a qué tipo de mercado nos queremos tirar con nuestra empresa, o con algún emprendimiento y qué herramientas poder potencializar en ese sentido. Perfecto, más que nada eso, todo es una relación de todos, siempre lo pienso así en la vida cotidiana y en ese tema también que estamos abordando. Así que nada, eso nos da luz creo que a todos como para poder llevar a cabo un sinfín de cosas con un sinfín de mercado y un sinfín de gente. Básicamente, correcto, 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 vale. Quiero que vean este canal, no sé si conocen a esta persona, se llama Jason Galvez, él es una persona que es hermano lejano, ¿verdad? Pero ya ha venido a El Salvador y ha formado este canal, aparte de otro, ¿verdad? Este tiene como tres, pero digamos que el que uno de los que más le ha pegado es este, ¿verdad? Miren, tienen 5.8 mil videos, o sea 5.800 videos y tiene cuántos, tiene más de un cuarto de millón de suscriptores, ¿verdad? Y dice, suscripción, ¿qué significa? Dinero. Él ya ha ido a recibir a Los Ángeles este premio, ¿verdad? De YouTube. Primero, el branding de su canal, YouTubero, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? El branding que está utilizando, ¿verdad? Y mira un eslogan donde los verdaderos protagonistas son nuestra gente, o sea, yo no estoy haciendo pisto, yo no estoy utilizando, lo que está explotando es el mercado nostálgico, completamente. O sea, hay gente que diera lo que fuera por volver a ver el mango con chile, hay gente que diera lo que fuera por ver a alguien echando pupusas, o friendo un pescado recién sacado, o el agua de coco, partiendo un coco, hay gente que paga por esto. Él hace, mire, mire cuántos videos tiene, o sea, se da cuenta, mire, el queso. Usted ve bien producido este video, usted ve que tiene la gran ciencia, mire. Son videos completamente caseros, pues, o sea, ¿qué le está haciendo? Mira, aquí están haciendo juelas, ve, el Día de los Muertos. Este señor está haciendo tejas. Lo que él sí le puedo decir es que en la pandemia ese señor anduvo en un cacharrito y no tiene la gran camionetona, él tiene un carrito chiquito, todo estartalado. Pero el que hace, pide patrocinios a las empresas y recoge, ¿cómo que se llama? Les da dotaciones de productos básicos a la gente que no tiene dinero en los cantones. Y si le andaba regalando en la época de la pandemia. Y de repente que él hace colecta y le dice a la gente, mira, para esta gente que no tiene nada es que yo voy a ocupar y hace colecta de dinero. Yo una vez le vi una de que recolectó, creo que en una noche se echó 6 mil dólares. Poquito, ¿verdad? Pero con ese dinero ayudaron a una señora que estaba casi que se moría. Mira, todo lo que ha hecho. Y estos son todos los, este es otro, ¿verdad? Este youtuber salvadoreño, dos, mire. Y mire cuántos suscriptores tienen cada uno. Y todo lo que hace. La producción de él realmente no es la gran cosa. Y el señor no habla así que digan, qué locutor, ¿verdad? No habla de esa manera. Sino que mire cómo se hace el queso. Eso es lo que él tiene. Mire, el desfile. Mire, cuántos bichos que en su época del colegio no quieren volver a ver a las cachipurristas. Y eso que quedó abolido, ¿verdad? Los desfiles. Acuérdense quién se ha ido. Acuérdense toda la gente que está afuera. Y sus fiestas patronales eran, son prácticamente lo que ellos más aman. Son las donde más se destacaba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero. Y él con eso ha venido. Mire el que tiene ahorita. ¿Cuántas vistas tiene? 7,656. Un año atrás. O sea, que a saber desde cuándo este hombre no publica nada. Ah, bueno, dos horas atrás. Dice, mire, los chorizos de cojute. Ha ido a buscarse un señor que le explique todo lo de los chorizos de cojute. Yo no sé si usted se acuerda de un programa del Canal 12 que dirigía una niña los sábados a las 10 de la mañana. El Salvador, no sé qué, se llamaba esa cosa. Y tenía audiencia. A pesar de que un montón de gente decía que no le importaba. Pero sí, toda esta gente sí mata por ver todo esto. Quiere volver a ver eso. Mire, aquí hay uno, ¿ve? Edgar ya tiene cama nueva, mire. Donde él comparte lo que la gente le da el dinero. Él va a dar ese dinero. Este señor gordito es el tal youtubero. No es un señor guapo. Es un señor muy sencillo. Pero él anda haciendo todo esto. Ahora, imagínese. O sea, yo sé que muchos trabajan en empresas y quieren lo mejor, ¿verdad? Productos. Productos, ¿verdad? Y tienen que tener el mejor acabado. Pero también piense, ¿verdad? Que hay acabados que no necesariamente tienen que ser súper postproducción. Sino que así como quedan, así es cuando la gente lo valora. Y es lo que usted tiene que buscar en las redes. Por ejemplo, en YouTube, ¿verdad? Está este canal. Y mucha gente lo ha agarrado de podcast. Si se da cuenta. O sea, no sé cuántos ustedes siguen a este chero, ¿verdad? Se llama Jordi Rosado, Marta y Gareda. Miren, de todo mucho. Ahorita tienen 749 mil. Ya van a llegar a un millón. Ambos son famosos, ¿verdad? Pero hablan de todas las carambadas que cualquier persona habla. En una conversación normal con un amigo. Ellos dos son amigos. Y hablan de las cosas. O sea, que es como una charla de amigos. Y están enlazados con Spotify. Al mismo momento están transmitiendo en Spotify. Y ya dicen, bueno, los que quieran irnos a ver a YouTube, estamos en tal canal. Y la vez pasada hicieron la presentación de una película de esta de Adam Sandler. Y la, ¿cómo se llama esta niña? Las esposas de Brad Pitt. Jennifer Aniston. Es el uno de los, que no es el primero, ¿verdad? Es el primer podcast que es en ambos idiomas. O para ambos idiomas. Eso es lo que están logrando. Y Jordi ni habla inglés. O sea, lo habla mejor ella, ¿verdad? Bueno, entonces, ese es el alcance que tiene. O sea, no es tanto la postproducción. Sino que es los contenidos que se ofrezcan. ¿Qué es lo que realmente la gente quiere oír? ¿Dónde está lo que realmente? No es lo que yo le voy a ir a dar. Sino lo que la gente quiere recibir. Eso es lo más importante. Hay mucha gente que dice, ah, no, yo voy a dar esto, esto. Y ya saben, si le gusta a la gente lo que usted le da. O sea, mejor pregúnteme qué es lo que esa gente quiere escuchar o ver o que le digan en las redes. Eso es lo más importante que usted tiene que tomar en cuenta. Vamos a ver. Tengo que seguir aquí. Bueno. Vamos a ver. 2.2. Objetivo. Al finalizar esta lección, los participantes aprenderán qué es el SEO. Pregunto yo, ¿quién sabe qué es el SEO? S-E-O. Hola, hola. ¿Alguien sabe qué es el SEO? Hola, ¿me están escuchando? Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, escuchamos. ¿Qué es el SEO? Son unas siglas en inglés. Con mal recuerdo. Ajá. Le voy a ayudar, le voy a ayudar. La primera, search. Es como para... Search engineer, algo así. Es como para... Como motor de búsqueda, como optimización de motor de búsqueda. Exacto. Ajá. Tibio, tibio, vea. Por ahí. Vaya. ¿Qué le dice a usted? Search engine optimization. ¿Qué le dice a ustedes? ¿Qué es el search engine? ¿Qué es el search engine? Así. ¿No sabe qué es un search engine? Es un motor de búsqueda. Es un motor de búsqueda. Ajá. Entre paréntesis, Google, ¿verdad? Sí, porque es el buscador más grande. ¿Qué hay? Aparte de Bing. No. Otro buscador. Hay más de 29 a nivel mundial buscadores. Y si usted va a Rusia o va a China, Google ni su sombra. No existe. Está, de hecho, en China está prohibido Facebook. Ellos tienen sus propias redes sociales. De bajo la muerte. Ocupan Facebook. No, no, no pueden. Entonces, ¿qué es search engine optimization? No lo traduzca. Solo que es un término, ¿verdad? Un término de cuando la gente anda buscando, ¿qué es lo que usted necesita? Llegar más rápido a la respuesta, ¿verdad? Que usted anda buscando. Palabras claves. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Optimizar. Optimizar, ¿verdad? Entonces, el SEO nos enseña técnicas para optimizar las búsquedas. Si yo vendo paletas, pero en mis palabras claves jamás pongo todo lo que se relaciona a paletas, nunca me van a hallar. Nunca. Pero también Google se asegura, ¿verdad? De que usted no le meta zancadilla a nadie. Y dentro de sus palabras usted no puede poner las marcas de la competencia. Para que, ah, buscan Río Soto, pero qué casualidad que van a dar la nevería, ¿verdad? O al revés, Río Soto pone nevería para que siempre salgan ellos, en primera posición. Y eso es lo que usted tiene que buscar, salir en primera posición. Que cuando digan, este, no sé, usted pone una palabra y el primero que aparezca sea usted. Eso cuesta bastante, porque hay veces las palabras claves son más de tres páginas. De palabritas, ¿verdad? Las que usted, pues, rodea su producto y sabe que si usted dice eso, pues, van a buscarlo. O todo lo que usted piensa, con lo cual lo van a buscar en inglés, en español y en todo lo que se le ocurra. Entonces, venimos, ¿verdad? Y se da cuenta, mire, por ahí apareció Yahoo, ¿verdad? Que fue el primero. De ahí apareció Google. De ahí tenemos a, este, MSN, ¿verdad? Si alguien se acuerda de MSN, ¿verdad? Que era el primer buscador. De ahí apareció Bing, ¿verdad? Que fue el asociado con, 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 con Microsoft. Y últimamente está Safari, ¿verdad? Que es el que está, el buscador de Safari, ¿verdad? Todo lo que usted puede encontrar ahí. Vaya, necesito quien me ayude a leer. Primer párrafo. ¿Voluntarios? Yo, posicionamiento al de arriba, donde dice la optimización para motores de búsqueda. Ajá. La optimización para motores de búsqueda técnica mundial, conocida como SEO, por siglas en inglés, Search Engine Optimization, se refiere a optimizar un sitio web y sus contenidos para que sea indexado de manera sencilla, con el objetivo de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. Ahí hay una palabrita muy importante, que no sé si la habían escuchado antes. Se llama indexación. ¿Sabemos qué es indexación? ¿Qué es indexar contenidos? ¿Qué es indexar contenidos? Pregunto yo. ¿Sabemos qué es indexación? Como conexión, no. ¿Qué es indexación? Mire. Se lo inventó alguien llamado Google, ¿verdad? Y es el proceso por el cual este mismo anexa una página web a su índice para mostrarle en los resultados de una búsqueda. Según el número de hits. Hits es que cada vez que usted pone Google y entra, eso es un hit para Google. O sea, es la primera vez que lo llama. Imagínese cuántos hits llama al millón, millones, ¿verdad? Al día, llaman a esta página para buscar algo. Entonces, él va a decir, ah, mira, puchica, están buscando bastantes veces a, no sé, o sea, algo famoso en este momento, este, bailar. No sé, el vestido de alguien en una ceremonia, digamos, que todo mundo anda buscando. ¿Sabía usted que Google Images existe por un vestido de Jennifer López en una ceremonia de Oscars? La gente quería buscar tanto el vestido, quería verla. Entonces, dijo Google, ah, pues que la busquen por foto. Porque todo mundo quería ver, no quería leer, quería ver. Entonces, en el número uno era la búsqueda que ellos tenían. Y ellos se dieron cuenta por qué todo el mundo anda buscando el vestido de esta mujer o cómo se mira. Y entonces, eso significa indexar, el índice. Cuando usted lo busca y usted va a ir rankeándose. Cuando él diga, ah, no, el número 10. Ah, no, este es el que más, al que más buscan, lo voy a poner primero. Es como el mejor producto que ellos tienen. Y así sucesivamente para abajo. Ahora, la vez pasada les estaba explicando yo. Este, por ejemplo, están los, busquemos un producto. Vamos a ver, este, kayak va. Mire, ¿quién aparece primero? Los pagados, ¿verdad? Esos no tienen índice, sino que simplemente van a aparecer primero porque le están pagando a Google para aparecer primero. Pero usted puede aparecer siempre primero dentro de los que no pagan. Mire, pagado. Pongo kayak y pagado aparece kayak, pero también no pagado. Mire, pero el que aparece pagado es distinto. El pagado es el sitio internacional, el .com. Y el no pagado es el localizado, que es el kayak.com.sb, el que sirve para localmente El Salvador. Pero aquí ya no es patrocinado. Es más, hoy le voy a dar un tip. Cuando usted esté cotizando precios o vuelos, póngase en modo incógnito. Porque en modo incógnito, el buscador de precios no va a saber que usted es de El Salvador. Y entonces no le va a poner los precios que le aplican a la gente de El Salvador. No ha escuchado muchas veces que en Estados Unidos es más barato comprar el boleto. El mismísimo boleto. Saliendo de aquí para allá y de allá para acá. A los gringos les sale mucho más caro, más barato que a nosotros que somos salvadoreños. ¿Por qué será eso? Porque si yo pongo un modo incógnito de Google solo para andar haciendo cosas indebidas, ocupo el modo incógnito. No. El modo incógnito significa que en la hora de navegar nadie se va a dar cuenta qué es lo que quiero ni de dónde me estoy conectando. Eso es lo que significa el incógnito. Mire. Y aquí está al final el otro kayak. Entonces aquí está el nivel de indexación. Primero, el que paga. Segundo, el local. Y tercero, el mismo link. No pagado, pero solamente como link normal. ¿En cuál capturan mi IP? En el primero. Aquí van a saber quién en San Salvador, ¿verdad? Y si yo tengo mi ubicación compartida por Google, él va a ir de chismoso y le va a decir, mira, la Claudia que está en El Salvador anda buscando vuelos y va a quedar mi hit registrado. ¿Compre o no compre? La próxima vez, ¿quién se va a acordar que yo quise comprar? Google. Y se lo va a ir a decir a kayak, mira, otra vez anda buscando. O sea, le urge, le urge. Entonces va a venir el de los precios y le va a decir, si le urge va a pagar. Va a empezar a ponerme los precios más altos. Y así sucesivamente. Ya, eso es lo que hace el Searching y Optimization. ¿Cómo puedo hacer yo para aparecer en la primera? Pues tengo que poner todas las palabras que me hagan llegar a esa primera bajo las leyes que Google me ha puesto. No puedo poner todos los que se me ocurra. Porque hay una penalización. ¿Y qué es lo que pasa? Oído o mercadeo. Tienen que estar al día de las penalizaciones de Google. Porque de repente Google dice, en las keywords ya no se puede poner tal cosa a partir de tal fecha. Y si usted la tiene, le bajan la página. Y ya no lo van a encontrar. Nunca más. Tiene usted que quitar, ir a corregir y decir al programa, mira, de las indexadas, por favor, quítame estas palabras porque ya no lo va a permitir Google. Ya no se la van a encontrar. De repente a ellos se les ocurre, ah, no, de esta ya no vamos a permitir este tipo de palabras. Y ya las bajan. Ya no se puede promocionar usted de esa manera. Tiene que buscar qué es lo que tiene que poner para poder hacerlo. No sé si sabían eso. Que hay leyes de indexación en las cuales ustedes pueden o no pueden escribir. Y tienen que estar encima, ¿verdad? De ver qué es lo que publican. Ellos lo publican mundialmente, ¿verdad? Lo avisan. Y le dan a la gente como chance para que cambie todas las palabras que ponen para que todo esto no se vayan a quedar sin la página solamente. O no aparezcan en Google. Simplemente. Nadie lo va a ver. No sé si sabían esto. Que existe este tipo de sanciones de Google. Por A o B razón lo hacen. Pero como ellos son los dueños del buscador, ¿verdad? Ellos ponen las sanciones y las reglas en las cuales ustedes pueden publicar. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas? ¿Hola? ¿Estoy? ¿No estoy? ¿Estamos? ¿No estamos? ¿Todo claro? Hasta el momento no dice. ¿Todo estamos bien, verdad? Sí, todo bien. Perfecto. Vamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, entonces mañana les voy a dejar este link ahí en el WhatsApp para que ustedes lo vean, lo analicen, ¿verdad? Que todo habla de SEO, ¿verdad? Entonces, las temidas penalizaciones de Google, ¿verdad? ¿Qué son? Y qué conllevan, ¿verdad? Podría ser una gran pérdida para su empresa. Puede ser que casualmente la palabra principal que usted ha escogido para su producto sea la que ya no se permite. ¿Qué le parece? Ya, entonces vamos a ver otros términos más interesantes, ¿verdad? Como el SERP, por ejemplo, el SERP, que es el posicionamiento, ¿verdad? ¿Y cuántas posiciones puede caer usted de la nada si está dentro de las primeras 10? Es lo mejor que le puede pasar. Pero si ya va para abajo, ¿verdad? Y si por esa penalización usted se fue a la posición 35, tiene que hacer algo, ¿verdad? Tiene que ver cómo volver y no hay otra forma. Simplemente cambiar las keywords y ver cómo poder recuperar todo lo que ha perdido para poder volver a aparecer entre las primeras posiciones. Ok, chiquillos 926, disculpas por el problema del principio, ¿verdad? De la página. Voy a dejar aquí activado todo para que mañana no tengamos ese inconveniente. Saber por qué pasó esto, es bien raro. Y pues si no tenemos dudas, preguntas, comentarios, pues nos despedimos aquí. De acuerdo, gracias, buenas noches a todos. Bueno, buenas noches, feliz provecho, cuídense, nos vemos mañana. Noches, noches, que descansen, cuídense.